Buenas tardes a todos. Bueno, gracias Juan. Mañana es un día muy importante para los andaluces, les cuento. Se falla por fin la candidatura de la Junta de Andalucía con el apoyo de Canal Sur para que el flamenco sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los andaluces apostamos por el flamenco, ¿verdad? Bien, pues en este programa también apostamos por uno de los palos más significativos del flamenco, el fandango. Y hoy tenemos a un jurado especialmente flamenco. Y si no miren aquí, a mi izquierda, Juan Peña Lebrijano, bienvenido, cantaor, más de 50 años ya de carrera, conocido internacionalmente. Bienvenido Juan. Muchas gracias. Lalo Tejada, coreógrafa, bailaora. Gracias, Mar. Bienvenida. Gracias. Y Miguel de Tena, también cantaor, más joven, pero también con unos cuantos premios de flamenco y de fandango a sus espaldas. Bienvenidos y buenas tardes a los tres. Gracias. Bueno, señores, ustedes desde sus casas también pueden apoyar esta iniciativa que ha tenido la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, habiendo creado un portal web, que lo tienen en sus pantallas, para unirse a esta que quieren ustedes, que apuestan por el flamenco, que aman, que quieren el flamenco. Pues apoyen la candidatura que, entre todos, tenemos que hacer ese sueño realidad, ¿verdad? Bueno, ya solamente nos queda hoy saber quiénes son los concursantes, ¿verdad? Hombre y mujer. Vamos a ver. Ella viene de Moguer, Huelva, estudia Dirección de Empresas y se llama María Ángeles Cruzado. Y él trabaja de encofrador, viene de Arcos de la Frontera y se llama Miguel Ángel Parra. ¡Adelante a los dos! ¡Gracias! 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 P-A-G-R-A-N-P-T-T-T-I-N-A-S-T-T-T-T-T-T P-A-N-K-T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T P-A-N-S-T-T-T, P-A-N-S-T-T-T-T-T Pa' que sucio comiera Ay, con su cue El po' negociaba Pa' que sucio comiera Y cuando llegaba a su casa A Dios le ponía una vela Ay, pa' que la perdonara Ay, pa' que la perdonara Que le tuvieran clemencia Un brazo a Juan le decía Ay, 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 ay Que le tuvieran clemencia No maté por valentía Ni yo perdía la cabeza Fue por defender mi viaje Ah, 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 ah No maté por valentía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y hasta los tierros doblé Preso Con otro tú te divertía Y no viniste Ni a verme Si quiero una vez Mañana Me quitas la vía Ay, 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 ay María Ángeles Miguel Ángel Acercamos por aquí Delante Buscamos talento Señoras, señores Era la primera vez Que cantaban los dos En televisión La experiencia ¿Cómo ha sido? Muy bonita 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 Nos alegramos mucho Ahora lo importante Es ver qué es lo que dice el jurado Porque recordemos Que solamente uno de los dos El que gane esta tarde Podrá luchar el domingo próximo Para las semifinales del concurso Así que comenzamos Lebrijano Hombre, los dos han estado muy bien La valoración, por favor María Ángeles y Miguel Ángel El truco de palabras Pero yo prefiero Que yo consulte Y que Lalo Que es nuestra embajadora Se pronuncie al final Bien, bien Así va a ser Pero queremos primero saber tu valoración Yo, los dos me gustan Pero Para mí Es que yo ya se lo he dicho a ella Es la portavoz Yo no puedo decir Bien, o sea que tú le has transmitido ya tu voto a la portavoz Hemos hablado entre los dos Entonces pasamos a A nuestro siguiente jurado Miembro de los jurados Miguel Letena ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es tu valoración acerca de lo que has escuchado? A ver María Ángeles me ha gustado mucho La fuerza que tiene Tiene mucha afinación Y mucho compás Y Por otro lado tengo que decirle que El fandango último que ha hecho del Pichichi Que se relaje un poquito más Que lo ha hecho muy ligero ¿Eh? Y en cuanto a Miguel Ángel Pues Le pone Muchos sentimientos Me ha gustado mucho Como ha hecho los estilos Como lo ha ejecutado Pero le he visto un poquillo nerviosete Un poquillo nervioso Y ahí el último fandango Para que le ha costado Y un poquillo Pero bueno Bien los dos Bien, pues dicho queda Lalo Valoración personal por favor Y ya como miembro del jurado Bien decía Lebrejano ¿Qué es lo que habéis decidido? Lo hemos tenido bastante difícil Porque es verdad que son dos voces muy potentes Son muy creativos Los dos han estado muy concentrados Es cierto lo que ha dicho Miguel Que he visto a él un poco más nervioso Pero la ejecución Tanto de los fandangos Lo que ha dicho de María Ángeles También es cierto Que se tiene que relajar un poquito más En el segundo Porque incluso para la respiración Y todo Pero en este caso Y como estamos un poquito de tiempo Hemos decidido el jurado Que en este caso Pase María Ángeles Pues María Ángeles Enhorabuena Te conviertes en la ganadora Y ya sabes que el domingo Tendrás que competir por esas semifinales Lo sentimos mucho Miguel Ángel Otra vez Entonces Gracias.